Si tenés un negocio, emprendimiento, proyecto y estás buscando motivarte con la ley de la atracción, este video te va a encantar. Hola a todos, yo soy Cami Ratín, Life Coach, especialista en manifestación, y hoy en este video vamos a hablar de motivación, de ventas, de cómo crear tu realidad emprendedora con la ley de la atracción, porque todo se puede manifestar. Bueno, antes de arrancar les quiero contar algo. Estuve durante un montón de meses queriendo retomar el canal de YouTube, pero sentía como que tenía que hacerlo con una visión y con un nivel de complejidad alto, lo cual me estresaba, entonces nunca empezaba. Eso también va para ustedes, si son emprendedores y tienen que empezar algo y hacerlo. Y la realidad es que yo podría tranquilamente mandarle los videos a un editor, pagarle, pero todo el proceso me estresaba. Y entonces el otro día dije, bueno, voy a empezar lo más fluido que se pueda, como para dar los primeros pasos. Después en el camino veré qué hago o cómo lo mejoro. Así que bueno, estos videos, la idea es que sean así, fluidos, no están editados, digamos, en las partes en las que hablo. Es así, como si fuera un vivo de Instagram o de TikTok, pero bueno, subíos a la plataforma de YouTube, que me parece súper copada. Es una plataforma la cual yo siempre usé y siempre sigo usando. Y quiero estar acá presente también, porque siento que tengo un montón de cosas para compartir. Y bueno, si bien subimos el podcast que es Manifestación Podcast, también quiero subir videos compartiendo lo que me pasa. Y bueno, hoy estaba ahí viendo que quería hacer un video durante el día para subir. Y de repente estaba revolviendo ahí un par de cosas, pero estaba haciendo otra cosa, pero tenía en la mente que quería hacer el video. Y encuentro este papel, que es una capacitación de motivación y ventas que di una vez. Y dije, ¿será esta la señal de que tengo que hacer este video de YouTube? Así que lo tomé como una señal y acá estamos. Así que bueno, ¿por qué les voy a hablar de este tema? Bueno, si miro para abajo porque tengo ganas, no me quiero olvidar de nada. Pero porque a mí me pasó que yo no podía crecer, no podía progresar. Pero en realidad era mi mente, tenía muchas limitaciones, muchas trabas. Entonces no era la realidad, no era el país, no era que nadie me compraba o que no podía tener éxito en mi emprendimiento. Era mi mente que me trababa y tenía muchas creencias limitantes acerca de carreras, trabajos, vida laboral. Sentía como que no, o sea, tenía muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque obviamente lo que a mí me había pasado a lo largo de mi vida es que me había encontrado con trabajos en donde me pagaban poco, no me valoraban. Pero era lo que también yo hasta ahí sentía que merecía, ¿no? Después de haber trabajado mucho en mí misma, en mi interior, después de haber probado los métodos de manifestación que hoy les comparto, empecé a creer en mí, a confiar y a decir, sí, yo puedo mucho más que esto. Y hoy se ve reflejado obviamente en mi negocio, en mi emprendimiento y en todas las cosas que se me da. Pero bueno, yo tuve que cambiar esta. Esta de acá manda y tus pensamientos crean tu realidad todo el tiempo, la ley de atracción funciona todo el tiempo. Entonces es mejor usarla a tu favor, ¿sí? Ahora quiero que puedas identificar cuál es tu situación actual, dónde te encontrás hoy con respecto a tu negocio, a tu emprendimiento, como vos le quieras decir. ¿Dónde estás? ¿Cuánto ganás? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cómo te sentís? ¿Sí? Hagamos como un scan rapidito de eso, como pensarlo. Así que después ponenle pausa al video y escribir obviamente. Entonces, bueno, es importante poder observar qué sentimos, ¿no? Con nuestro emprendimiento, porque los sentimientos atraen. O sea, nosotros atraemos lo que pensamos y también lo que sentimos. Entonces, si nos sentimos frustrados, enojados, cansados, vamos a atraer esa energía a nuestro negocio. Y no queremos esa energía, queremos energía de éxito, de abundancia, de amor. Entonces hay que hacer como una revisión de qué estás creyendo acerca de vos mismo y acerca de tu negocio. Porque eso va a hacer que vos puedas realmente cambiar y cambiar el chip para ponerte el chip de éxito, ¿sí? Eso es muy importante, los negocios. Entonces, yo acá, macheteándome en vivo, pero bueno, la idea es un poco no olvidarme de nada, ¿sí? Entonces, bueno, para cuando uno tiene un emprendimiento es muy, pero muy, pero muy importante mantenernos motivados, ¿sí? A veces más, a veces menos. Pero tenemos que trabajar desde nuestra nueva versión de nosotros mismos, ¿sí? Se pasan muchas horas trabajando, sobre todo al principio, y la idea es estar bien y llenar nuestro negocio de una energía potente, creadora, de una energía de amor, ¿sí? Y hay dos formas de hacer las cosas, de hacerlas bien o hacerlas mal. Entonces, si estás como en un mundo negativo o si te sentís mal, es mejor capaz, frenes y te pongas a hacer alguna meditación, que te dejas alguna clase de la membresía si estás y si no estás te puedes sumar en el link que te dejo acá abajo. Y que vuelvas a tu enfoque, ¿sí? Y yo siempre le digo a las chicas y a los chicos, hay hombres y me ponen muy contenta, yo siempre digo a la membresía, a ver, esto que sienten ahora, porque cuando están en las clases se sienten todos ilimitados, ay, Cami, me siento genial, me siento agradecido, feliz, esta es tu verdadera identidad, esta sos vos, este sos vos. Todo lo que crees que sos fuera de esto, que se dice ahora, es una idea de tu mente, una idea de tu ego. Entonces, hay que conectar con todas estas cosas que nos hacen sentir bien. Sí, como es adentro, es afuera, entonces todo lo que te pasa afuera es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Entonces, si llenamos nuestro interior de pensamientos, de sentimientos y de cosas hermosas, eso va a definir nuestros días y nuestra realidad, o sea, tu realidad en tu negocio, o esto es válido para absolutamente todo, ¿sí? Y lo importante es que cuando uno trabaja, trabaja a cambio del dinero. Sí, es importante que podamos ver, ok, ¿qué es el dinero para mí? ¿Qué significa? ¿Qué significado le estoy dando? Sí, cuanto más conexión, más bienestar, más pueda agregarle un valor a una otra persona, más dinero voy a tener. Es así, el dinero es una energía de intercambio. Vos das algo y te lo devuelven. Entonces, vos tenés que conectar con una versión de vos que da brinda hacia otros, ¿sí? Para que después vos puedas recibir la retribución. Por eso me encanta trabajar en la formación del imán de éxito, que es el programa largo que yo acompaño con todas las personas que son coaches, terapeutas, holísticos. Como que me gusta mucho ese tipo de perfil para que sean parte, porque es un poco lo que especialmente yo, ¿no? Entonces, los resultados son fantásticos. Pero sí, o sea, todo es un reflejo, un reflejo de lo que hay adentro. Pero es importante para que te puedas destrabar en tu negocio, que tengas un para qué, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Qué te gustaría hacer con ese dinero que vas a ganar? Un motor que te impulse, porque si no, ¿qué? Lo estás haciendo porque sí, porque lo tengo que hacer. Y eso medio que no llega a un muy buen puerto. Así que mi recomendación es que puedas conectar con algo, con alguna energía, con algo que quieras visualizarte. O sea, yo a la mañana cuando arranco, ya trabajo esto hace cuatro años, es bastante tiempo, pero yo todas las mañanas, por lo menos, no sé si todas, pero la mayoría me visualizo viviendo en abundancia, manifestando mis nuevos deseos. Porque al día de hoy estoy muy agradecida, porque ustedes no se imaginan lo que era mi mente antes. Mis pensamientos eran, yo no puedo, no soy suficiente, nadie me va a contratar, no voy a poder emprender. Todo negativo. Entonces a mí me causa gracia porque ahí todos me ven empoderada, diosa, empresaria, viajando, teniendo la vida que soñaba. Pero les juro que hace cuatro años y medio no era así. Sí, en enero del 2020, mis pensamientos eran tremendos. Yo a veces les comparto lo que escribía en los encuentros que hago en vivo en la membresía. Entonces es muy loco ver hoy que inspiro a los demás a hacer lo mismo que hice yo y me siento muy agradecida por eso. Pero sí, o sea, nosotros nos creemos las limitaciones que tenemos nosotros mismos. Nos lo creemos como una verdad absoluta y no es la verdad absoluta. Sí, y siempre como un siguiente nivel, incluso yo hoy tengo verdades absolutas en mi mente que estoy trabajando para cambiarlas para poder llegar a un nuevo lugar. Sí, pero siempre es importante eso, tener un montón, tener un norte y hacia dónde voy porque eso activa mucho la energía de la abundancia. Sí, y te activa la energía de moverte, de accionar, de equivocarte, levantarte. Sí, justo en el mes de julio de 2024 estamos trabajando el tema de perseverancia en la membresía. Sigamos trabajando un tema cada mes y bueno, cuando uno llega es porque tiene que trabajar ese tema, es así. Y hablamos un poco de eso, ¿no? De que las personas que se rinden son las que no llegan pero no estás perseverando por tus sueños y por tus deseos. Entonces los que sí siguen para adelante y van, digamos, sorteando los obstáculos, tienen el honor y el placer después cumplir sus sueños, pero el que abandona no tiene premio. Es así, ¿sí? Entonces, por eso es importante que crezcamos como personas, que sepamos que todo lo que le demos a nuestro mundo interior, que nos tenemos que amar, querer, respetar, valorar, y ahí lo va a hacer el resto. Tipo, muchas personas vienen y me dicen, Cami, no, porque ningún hombre va conmigo, no puedo encontrar pareja, me boludean, bueno, un montón de cosas. Y entonces es bueno, ¿por qué estás buscando un otro algo que todavía no te das vos? El día de que vos te des eso, ahí te juro que se desbloquea absolutamente todo. Entonces, amo, me encanta pareja, negocios, ahí ya se me ocurrieron un montón de ideas de video que las voy a estar de una manera ligera. Así que, bueno, espero que les guste. Si les gusta, déjenme en los comentarios. Y, bueno, también atraemos lo que somos, ¿sí? Lo que pensamos en la vida y en el trabajo. Entonces, si vos pensás que, tal vez, no sé, la gente te va a cagar, perdón por la palabra, ya un ratito hablando y ya me suelto, te van a, o sea, vas a traer gente que te haga eso. Entonces, tal vez tenés que empezar a creer que el mundo es un lugar seguro, que vos sos seguro de vos mismo, que vos podés hacerlo, que manifestás todas las cosas que necesitas ahora para avanzar, que te permitís equivocarte, para encontrar respuestas a esas preguntas que te estás haciendo, ¿sí? Acuérdate que con la ley de la atracción, ¿sí? Para eso te recomiendo ir a mi podcast y al episodio 1 y 2 hablan bien específicamente de esto. La verdad que esos episodios son de 2022, pero igual te explican bien ahí como el inicio, ¿no? Pero podés ser, tener y hacer todo lo que quieras. Todo, todo, todo. No hay límite. Los límites somos nosotros mismos y solo depende de nosotros, de nuestra energía, ¿sí? Todo lo que creemos nos lleva a lo que pensamos, ¿sí? Las creencias son muy de raíz, por eso es importante trabajarlas, animarnos a cuestionarnos, a por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso. Todo eso de creencia y pensamiento te lleva a tu emoción, cómo te sentís la mayoría del día. Y después eso te lleva a las acciones y eso te lleva a un resultado, ¿sí? Es como ese paso a paso. Entonces, si vos pensás que no podés, te vas a sentir como débil, que no sos suficiente, te vas a sentir con ansiedad, con nervios, con incertidumbre. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Toda la acción que hagas va a tener esa emoción impregnada. Y tu resultado va a ser tal vez el que tenés hoy, que no tenés ese resultado que querés a nivel negocio, a nivel dinero. Entonces, no podés irte de viaje a donde quieras o comprarte el auto que quieras o hacer lo que quieras, ¿no? Acá es dentro de lo que cada uno quiere. Y ahí, obviamente, te vas a sentir mal de vuelta. Entonces, es como que es una rueda, ¿sí? Entonces, lo ideal es que puedas hablar más de lo que sí querés. Imagínate con clientes que te va bien, que todo es una vida positiva, que ya tenés un equipo de trabajo, ¿sí? Y hacé tus rutinas a la mañana. Acá en el canal hay una en estos momentos. Después seguramente voy a sumar alguna más. Pero también en la membresía tienen rutinas de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Los fines les doy recreo. Para hacer afirmaciones, gratitud, autoconocimiento. Es importante también que puedan meditar, tener paz, calma, vivir el presente. Porque hay cosas que pasan. Justo hoy me escribió una chica en Instagram. Me puso Cami, siempre que quiero empezar a manifestar y a cambiar mi vida, algo pasa. En estos momentos está todo hecho un lío en mi vida. No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Y a ver, puede pasar, pero eso no significa que no vas a manifestar o que el universo no te quiere. No, 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 no. Eso no, porque si no te estás creyendo eso, ¿qué es lo que vas a manifestar? Entonces, todas estas cosas son transitorias, pero nosotros podemos usar herramientas en el día a día para estar como más tranqui, ¿sí? También está bueno que puedan leer sus deseos. Es como una gasolina, ¿no? De leerlo y decir lo que quiero ser. Porque eso es lo que ya sos. Porque si está en tu mente, puede estar en tu vida. ¿Sí? También se recomienda hacer ejercicio, prácticas de yoga, música, videos como este. Todo lo que te llene el corazón, tenés que hacerlo. Y cuanto más lo hagas, más rápido vas a estar viviendo tu vida soñada. Así que, si te gustaría ser parte de mi comunidad Academia de la Manifestación, que es mi membresía, te invito a hacerlo. Acá abajo te dejo el link para que te sumes. Tenés opción mensual, trimestral o anual. Y también si querés postularte para ser evaluado, para ser parte de la formación de Iman de Éxito, que es algo más largo, son ocho semanas conmigo y mi equipo ahí trabajando mano a mano con tu objetivo particular, postulate. Ahí después vemos con mi equipo el formulario. Y si aplicas, te vamos a estar contactando por WhatsApp. Pero bueno, la realidad es que se postulan muchas personas, pero nosotros hacemos un gran filtro porque queremos trabajar con personas que realmente podemos ayudar. Sí, sí. Si ustedes me mandan un perfil y yo veo que con el programa, con la formación no voy a poder, yo no les voy a avisar. Porque no me interesa trabajar con personas que sé que no van a llegar a su objetivo y a su resultado. Pero hay un montón que sí y son esas las que elegimos trabajar para garantizarles ese resultado y saber que cuando termine la formación se van a sentir ilimitados, confiados, con ganas de comerse el mundo, ya con resultados en su vida. Sí, así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale me gusta. Y bueno, es como que estoy, como les decía al principio, en este nuevo proceso de animarme a hacer algo capaz más simple. Pero la idea es llegar y poder estar con ustedes un poquito más cerquita, hacerles compañía y bueno, traerles videos nuevos todas las semanas. Así que les mando un beso muy grande. Recuerden seguirme en Instagram y en TikTok arroba caminratin y escuchar Manifestación Podcast acá en YouTube y también en Spotify. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.